Musca, musca, pique Musca, musca Musca, musca Musca, musca Yeah, yeah, boy se bebe, hoy se gata Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tu quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un don Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un don Damn your girl so fine but her breath is like She say she wanna dance but she don't know how to I'm iced out, ooh, looking like a star Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties I'm Steph Curry, when I hit Tag del hermano ¿Quién es el más mayor? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más tonto? ¿Quién llora más? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quién es el niño de papá? ¿Quién se lleva más broncas? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero en tontadas? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? Y por último ¿Quién se enfada mucho más? ¿Quién es el niño de papá? 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 Tú eres mía, mía, tú misma lo decías, conmigo te lo hacía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.